Se complica el tráfico aéreo en Aeroparque, ¿verdad, Lucas? ¿Qué ocurre en estos eventos meteorológicos? Definitivamente, el Aeroparque Jorge Newbery es una de las cajas de resonancia. Vamos a actualizar la información. Hasta el momento son 10 los vuelos que fueron demorados. No solamente Aerolíneas Argentinas, aunque sí en su gran proporción. La gran mayoría de ellos unos 30, 40 minutos. Pero atención, porque algunos van a salir con hasta 3 horas de dilación. Mirá, te voy a mostrar la pantalla, Luis, para actualizar. En este momento, el primero de ellos, de los que está demorado, es el de las 11.35 Aerolíneas Argentinas rumbo a Esquel. Después también tenemos otro a Río de Janeiro que debería partir a las 11.50. Fijate que siempre la proporción de demora es más o menos la misma, unos 30, 40 minutos. Aunque en el caso, por ejemplo, del vuelo que debería partir 12.30 a Río Gallegos, va a salir a las 13.30. Este es de Aerolíneas Argentinas. Y fíjate, en la pantalla de la derecha, que es donde tenés los vuelos que salen a partir de las 12.40, ya arrancás con el de Córdoba demorado, el que debería partir hacia Guarulos, a la ciudad de San Pablo, en Brasil, 12.45, lo mismo. Corrientes, 13.05, lo propio. Tanto de Cabotaje como algunos internacionales. Como así también de Aerolíneas Argentinas. Como de algunas low cost, en total, 10 vuelos demorados. Luis. Bueno, tengamos en cuenta que esto se va a sostener durante todo el día. Al menos veo no cancelaciones, Lucas. Veo simplemente demoras, ¿no? Vemos lo mismo, Luis. Exactamente. Solamente demoras por el momento. ¿Esto quiere decir que no vaya a haber cancelaciones en las próximas horas? Bueno, no. Hasta el momento cancelaciones no hay, solamente dilaciones. Hasta el momento son leves. Y como verás, fíjate, el aeropuerto está bastante tranquilo. Sí. La gente ya haciendo sus filas para partir a diferentes rumbos de nuestro país. Algunos que se van más bien hacia el norte, otros hacia la zona de Cuyo, Patagonia. Todo transcurre con tranquilidad, normalidad. Lo veníamos señalando más temprano con Antonio y en la primera salida con vos, Luis, también. Tanto en Ezeiza como en Aeroparque iba a haber inconvenientes. Y así se los estamos reflejando. Muy bien, señor. Nos vamos a quedar ahí. Cualquier cosa volvemos cuando vos lo digas. En la próxima salida hagamos lo que nos gusta hacer siempre, que es el índice café con leche con media luna. Viste que pagás en Aeroparque y en Ezeiza como si fuera el Chart de Gol de París, ¿no? Una cosa fenomenal. Después hacemos el índice café con leche. ¿Puede ser? Con dos o tres media lunas, Luis. Bueno, qué pregunta. Qué pregunta difícil. Digamos dos. Para mí el estándar va con tres. Claro, y sí. Y sí. Pero me pone así. Si yo digo tres, empiezas a decir, ve, ahí lo tenés al gordo. Pero bueno, haga lo que quiera. Lo tenés. Dale, dale, Luis. Si ya hacemos el relevamiento y te contamos. Hasta luego.